estamos a 17 de mayo de 2020 el año de la pandemia en el evangelio de este sexto domingo de pascua de san juan si usted se toma la molestia de abrir la biblia y buscan el capítulo 14 15 y comienzos del 16 verán que cinco veces jesucristo nos habla de que nos enviará el defensor otro defensor el espíritu santo el paráclito también como se llama que es el espíritu de la verdad porque nos estamos defendiendo y con razón de este virus de varias maneras lo que nos aconsejan los médicos con la máscara con el bozal con los guantes con los geles hidroalcohólicos pero para defender nuestra vida natural pero nuestra vida espiritual también necesita defenderse el enemigo importante pues es el demonio con sus mentiras lo contrario el espíritu de la verdad enviado por jesucristo y el mentiroso el demonio que con sus mentiras pues amenaza nuestra vida espiritual si se las creemos y le hacemos caso el mentiroso siempre nos dirá que dios no existe que dios no nos ama porque hemos pecado porque nos hemos portado mal sin embargo la verdad la verdad es que jesucristo ya ha muerto en la cruz por todos nuestros pecados y nos ama nos ama siempre nos quiere muchísimo jesucristo y por eso necesitamos acudir a esa defensa para contrarrestar el mal y les recuerdo les recuerdo estamos en el medio mal no nos olvidemos de la virgen maría nuestra madre que es otra otra de nuestras grandes defensoras ella la reina y señora de todo lo creado dios padre por así decir nos ha confiado a ella ha confiado a ella nuestra vida nuestra vida espiritual y no olvidemos la alegría y la paz de la pascua que mejores antivirales para el alma y también para nuestro cuerpo no perdamos la paz aunque esté amenazado nuestro trabajo aunque nos sintamos mal por este encierro que parece que nunca va a terminar que tengamos el futuro muy incierto no perdamos la paz y la alegría que tengan feliz domingo que tengamos el futuro muy incierto no perdamos la paz y la alegría de la paz que tengamos el futuro muy incierto no perdamos la paz y la alegría de la paz